Compañeros en Honduras, seguimos desde España, específicamente en la ciudad de Madrid, en donde se desarrolla la cumbre de cambio climático. Informarles que la delegación de alto nivel, pues prácticamente ya se ha retirado de esta ciudad, han regresado a Honduras, sin embargo ha quedado un grupo de expertos en el tema de cambio climático. Hemos logrado hablar con Enoch Reyes, quien es jefe del Departamento de Cambio Climático del Instituto de Conservación Forestal, quien nos cuenta, pues lamentablemente, que Honduras continúa en los primeros lugares entre los países en el mundo que han sido mayormente afectados por este problema. Escuchemos sus declaraciones. Sí, como bien mencionabas, Honduras y nuestra región, es la región más afectada por cambio climático, como bien se ha venido mencionando, en los pasados 10 años, ¿verdad? Entonces es de suma importancia exponer las necesidades que tenemos, cómo nos ha estado afectando, qué es lo que hemos estado haciendo para mitigación y estar pensando también un poco en adaptación, ¿verdad? Ya que el cambio climático no es una fantasía, la tenemos encima, entonces tenemos que estar pensando tanto en mitigar como en adaptarnos. Sí, bueno, ya hoy es el segundo día de la cumbre. ¿Qué se ha hablado al respecto? Que nos pueda competir a los hondureños. Sí, bueno, como bien mencionabas, estamos en el segundo día de la cumbre. Tenemos todavía dos semanas por delante, pero sí se han empezado, hemos empezado a tener pláticas de negociaciones con países desarrollados, los países en desarrollo, por meramente el tema que te mencionaba, ¿verdad? Las emisiones como país en desarrollo que nosotros generamos a nivel global son básicamente nulas, .03, estamos en Honduras. Entonces, más sin embargo, los efectos de cambio climático estamos en los primeros tres a nivel global. Entonces, como te decía, si bien mitigar es muy importante nuestros países y los países en desarrollo de la región, estamos pensando ya también en fondos y en medios para adaptarnos del cambio climático. Es lo que podemos informarles desde Madrid, España, en donde pues la temperatura es bastante fría. A esta hora de la noche, pues son menos de 10 grados, aproximadamente 8 grados centígrados, los que se sienten una temperatura bastante fría. Sin embargo, nosotros ya mañana partimos de regreso a Honduras y pues a seguir trabajando de la misma forma que siempre lo hemos hecho. Les agradezco por el espacio y retornamos con ustedes hasta Honduras. Buenas noches.